Hola, buenas, buenas tardes ya. Volvemos de esta pequeña pausa para refrescarnos y tomar energías porque viene una de las partes más interesantes, que es la parte final del evento, que es el diálogo desde el territorio. Como les decía, la idea es conversar sobre los desafíos que tienen nuestras mujeres para impulsar el empoderamiento económico desde sus diferentes roles. Para esto le voy a dar la palabra a mi colega del Instituto Paraguayo Artesanías, que ahí está con Cintia, también la presidenta, están juntas. Un saludo. Para que pueda moderar esta parte del evento, tenemos a 10 mujeres. Las voy a presentar, Lili, y te paso la palabra. Tenemos a Deilma Dos Santos Silva, que es la presidenta de Cuararipe, del Sertown de Brasil. A María del Carmen Gauto, que es artesana y estructura oficial de la Escuela Salvaguarda del IPA y es especialista en tejidos naturales. A Silvana Sousa Alves Suárez, que es presidenta de la Asociación de Quilombolas de la Comunidad de San Sebastián en Monte Azul. María Posiva, presidenta de la Asociación Productiva Apiacetur de Bolivia. Magali Liza Porras, gerente general de cooperativas Mochicas y artesana de fibras naturales de la ciudad Eten de Perú. La ingeniera agrónoma Andrea Argaña, que es técnica del INTA y también de la Red Argentina de Mujeres Algodoneras, Rama. Marta Liliana Ardila, que es líder de la Corporación de Recuperación Comunera del Lienzo de la Tierra, Corpolienzo de Colombia. Marta Liliana Ardila, que es presidenta de Copi Natural de Brasil. María del Rosario Sánchez, coordinadora del Centro de Innovación Tecnológica Turístico Artesanal CITESIPAN de Perú. Y Cintia Garejo, que es la presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanías. Muy bienvenida, Lila, la palabra está contigo. Muchas gracias Ingrid, un saludo a todas. Decirles que llegó un momento demasiado hermoso, porque vamos a tener este diálogo del territorio y recalcar algo que es tan importante de poder escucharnos a nosotras. En esta cadena de valor del algodón están productoras, técnicas de campo, están empresarias textiles. Le tenemos a dos genias acá que están desde las políticas públicas y por sobre todo también a nuestras artesanas. Así que bueno, sin prolongar mucho, vamos a empezar con el grupo de las productoras. Como dijo Ingrid, ahí le tenemos a Adelma Dos Santos Silva, de Eco Raripe Brasil. Espero que estés bien, Adelma. Y la pregunta que tenemos para vos, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que tuviste que superar como mujer productora del algodón? Adelma Dos Santos Silva, de Eco Raripe Brasil. Para la fuerza del trabajo de la mujer, el reconocimiento de este trabajo, que la mujer no está allí solo para ayudar, sino para hacer que el trabajo de la mujer es tan valoroso como el trabajo del hombre. Y ahí, con el proyecto Algodón, tenemos este apoyo y este incentivo, que las mujeres sean capaces de tomar de cuenta de su propio rociado y hacer con que esta producción sea comercializada de forma igualitaria, que no tenga diferencia de valores. Y, sí, tenga agregación de valores al producto, ya que ya trabajábamos con nuestros quintales. Entonces, trabajar el algodón agroecológico en consórcio para nosotros fue muy fácil, fue desafiador, pero también muy fácil. Porque como que nosotros aumentaremos nuestra producción sin aumentar nuestra obra, sin aumentar nuestras actividades, que ya son muchas. Entonces, viene la dinámica de se trabajar con la familia, con grupos de mujeres. Entonces, a gente conseguimos otimizar nuestro tiempo en este trabajo. Y ahí, con el proyecto Algodón, incentivando y también disponibilizando algunos recursos como tecnologías propadoras de mão de obra, nos ayudó mucho. Porque aumentamos nuestra producción y conseguimos reducir nuestra producción y conseguimos reducir nuestra mano de obra. Fue un desafío de inicio, porque para la mujer estar en frente de su rociado, estar en frente de su rociado, también estar en frente de su toma de decisión. Y ahí, cuando comenzamos todo este trabajo, vimos que el camino era este, ¿entendemos? Y ahí empezamos a hacer la comercialización de nuestros productos. Hoy, ya hacemos la comercialización en feiras, no solo en comunidad, pero en feiras libres, algunos espacos. Y cada día es un nuevo desafío, porque estamos buscando más mercado y de la misma forma que también estamos buscando conseguir atraír toda la familia, ¿sabes? Envolver el máximo posible la familia, para que con la familia toda envolvida, en esta dinámica de trabajar en grupo, a familia, cada uno ocupar su espacio, hacer su actividad y, en la hora de decisión, ser todo mundo juntos. Entonces, eso está siendo vencido, ¿sabes? Pero también vimos que algunas mujeres, hoy, a gente aún sentimos un poco de dificultad, porque aún tenemos alguna resistencia. Y a gente tiene que mostrar que la fuerza del trabajo de la mujer hace, sí, la diferencia. Gracias, Dilma. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y de alguna forma, ya estuviste respondiendo esto, Dilma, pero el hecho de que vos estés participando en grupos de mujeres, en organizaciones con otras mujeres, potenció tu capacidad de emprender, tu capacidad productora, ¿crees que eso fue algo como positivo, que potencia tu acción, a Dilma? Gracias. Sí, primero, aprendizaje, ¿no? Porque a partir del momento que a gente, que yo fiquei a frente, junto con otras mujeres, a gente tomó a situación, somos, ficar a frente de una organización, ficar a frente de asociaciones, de grupos. Entonces, eso fue un aprendizaje y también un empoderamiento, ¿no? Onde nosotros adquirimos el empoderamiento y estamos a frente de tomar decisiones, en la hora de comprar, de vender, o sea, para mí, fue un aprendizaje maravilloso. Y continúa siendo, porque a cada día a gente descubre cosas mejores. Entonces, fue muy bueno. Gracias a Dilma, muchísimas gracias por estar con nosotras, por poder escucharte. Estamos muy honradas y vamos a continuar con el siguiente grupo, las técnicas de campo. Así que vamos a escuchar un poquito a Andrea Argaña, del INTA, y de la Red Rama, que es la Red Argentina de Mujeres Algodonera. Una mujer maravillosa, Andrea. Espero que estés bien. Y la pregunta, Andrea, que tengo para vos, son los principales desafíos que vos, como técnica de campo, presenciaste respecto a la asistencia técnica de las mujeres productoras y artesanas del algodón. Así que, gracias Andrea. Bueno, yo creo que el principal desafío, como dijeron las chicas, es traducir, digamos, toda nuestra experiencia, que 17 años de experiencia de trabajar en lana, con la tipificación de las marejas, como explicaron las chicas, con poner los precios de acuerdo al tiempo de trabajo. Y eso lo estamos empezando a hacer en algodón, capacitando a algunas personas del territorio de Santiago del Estero, de lo cual nosotros estamos muy lejos y todo tiene que ser a través de las redes. Y bueno, capacitando a artesanas y capacitando a técnicos en la reedición de este sistema, de poner los precios y de este sistema que apunta a desbloquear o terminar con la auto explotación de la artesana. Y de seguir produciendo sistemas y asistencias técnicas que reeditan esa situación injusta en la cual están muchos artesanos que por ser situación artesana y porque no tienen mucha mirada sobre lomos económicos, producen o replican sistemas que son de auto explotación. Y muchas veces, lo que nosotros vemos también, uno con las mejores intenciones, viniendo de otro sistema técnico, a veces nos ocupamos de otras cosas y no le damos importancia a la retribución justa dentro del sistema. Cuando un artesano vende mal, un producto vende por debajo del precio justo, a lo largo de la cadena hay alguna gente que dejó de percibir lo que tenía que percibir. O es el productor primario, en la mayor parte de las veces, o es la misma compañera artesana. Entonces nosotros apuntamos a que en Algodur no tenemos tanta experiencia, la estamos construyendo, digamos. Y por eso está bueno hacer este intercambio entre técnicos, porque nos pueden ir dando las pistas como cada grupo o en cada lugar, se fue resolviendo el tema de que el artesano no se auto explote y que nosotros con elementos técnicos pongamos en valor su vida, su hora de trabajo, del productor primario y de todos los eslabones de la cadena, la que hila, la que teje, la que vende. Por eso las chicas también hablaron de tres precios que apunta también a eso. Y creo que el desafío nuestro como técnicas es poder construir un sistema paralelo que lo tendremos que ir desarrollando con las herramientas apropiadas también para que la obra de la artesana esté bien pago, si hila lana, si hila algodón, o si hila pelo de conejo, o cabras, o lo que sea, llamas. Creo que el principal desafío, lo más difícil, es esto que estamos encarando junto con ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrea. Recalcar nada más, Adilma dijo una palabra tan sencilla, pero habló de confianza. Yo creo que estos puntos, que son súper sensibles, que las mujeres lo viven, esa tiene que ser, esa confianza entre nosotras creo que marca la diferencia al construir redes. Parece que por ahí va, ¿verdad? Desde lo simple, desde nuestra fortaleza, construir desde ahí. Muchísimas gracias, Andrea. Y vamos a continuar con una parte clave de esta cadena de valor de algodón, que es el grupo de las artesanas. Estamos con cuatro artesanas representando a Paraguay, Brasil, Bolivia y Perú. Vamos a hacer una pregunta para cada una, y para nosotros su voz es demasiado importante escucharla, y también estamos cortitos de tiempo, así que vamos a darle el tiempo disponible que tenemos, y vamos a arrancar con una artesana que particularmente admiro mucho, ella es de Paraguay, del país en el cual estoy, es María del Carmen Gauto. María del Carmen, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y la pregunta que tenemos para vos es, ¿qué obstáculos, María del Carmen, vos como artesana, encontraste para poder llegar a desarrollar productos de calidad, y un poco lo que decía Andrea, para poder comercializar a un precio justo, donde se reconozca ese trabajo? ¿Cuáles fueron los obstáculos? Gracias, María del Carmen. Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio, Lila. Uno de los obstáculos, por citar lo que se encuentra en las artesanas, es el capital operativo. Muchas veces quieren emprender y no tienen un capital operativo para invertir, para iniciar su producción, y muchas veces compran insumos de bajo costo, y eso dificulta, y la calidad del producto que lanza no es buena. Es en el lado textil industrial. Si hablamos en el lado de textil artesanal, el principal obstáculo para las artesanas que se dedican a la elaboración del tejido auténtico a Opoí fue la falta de materia prima en el año 2021 y 2020. No contábamos con materia prima suficiente las artesanas que nos dedicamos a la elaboración del auténtico a Opoí. Hoy en día, a finales del 2021, con las diversas capacitaciones que recibimos, hoy ya contamos con suficiente insumos para elaborar los productos del auténtico a Opoí y también capacitar más mano de obra para mejorar cada día. Es en el lado del auténtico a Opoí. Pero generalmente las artesanas que se dedican, se destaca dos tipos de artesanía, que es el bordado de la Opoí en tela industrializada y también en tela artesanal. Por el lado de la tela industrial, generalmente el costo de producción le cuesta a las artesanas porque no tienen un capital operativo y la finalidad de cada artesana es no endeudarse porque el poder adquisitivo de ella es limitado y entrar a emprender algo, endeudarse, ya le dificulta. Por eso muchas veces necesitan de créditos blandos que les facilite para poder emprender. Por el lado del auténtico a Opoí, ahora estamos con la escuela de salvaguardas, se están capacitando. Ya tenemos como 10 artesanas que están cada día perfeccionando su técnica. Es un proceso lento porque tienen que practicar para emprender y poder lanzar un producto de calidad. Muchísimas gracias María del Carmen. Cuando decimos impulsar el empoderamiento económico, mejorar la realidad económica de las mujeres, describiste perfectamente todos los desafíos. Eso es lo que tenemos que superar. Muchísimas gracias. Mi admiración de siempre María del Carmen, ¿sabes? Y continuamos con otra maravillosa mujer artesana. Ella es Silvana Sousa Alves Suárez, de la Asociación Comunitaria de las Mujeres de Quilombolas, de la Comunidad de San Sebastián, Brasil. ¿Cómo está Silvana? Espero que muy bien. Y la preguntita que tenemos para vos es ¿de qué manera trabajar con otras mujeres o con otras artesanas? ¿Crees que pudo potenciar tu capacidad de emprender? O si en algún momento, al producir las artesanías, por estar con otras compañeras, pudiste superar ciertos desafíos de sentir esa unidad entre otras artesanas. Entonces, por ahí va la pregunta Silvana. Muchísimas gracias. Hola, meninas. Buenas tardes. ¿Todo bien con todas? Espero que todas estén bien. Agradezco de corazón. Estar aquí hoy participando con todas ustedes el Día Internacional de la Mujer, el mes de marzo. Primero, parabenizar a cada una. Mulheres empoderadas, mujeres de fibra. Yo soy presidente de la Associación de Mulheres Quilambola, aquí en San Sebastián, municipio de Monchazú, Minas Gerais, Brasil. Entonces, con mucho orgullo, aquí hoy, hablar de estas mujeres, que cada día que pasa, empoderan. Entonces, el obstáculo primero que encontramos. Entonces, encontramos muchos obstáculos en los caminos, pero ninguno puede nos hacer desistir de la caminhada. Entonces, el obstáculo que encontramos en nuestro camino, durante seis años, a casa, fue en el inicio, para comenzarmos el nuestro punto, el apoyo. Entonces, tuvimos un apoyo muy grande, que hay hasta hoy, del CEA, Centro de Agricultura Alternativa del Norte de Minas Gerais. Fue el primero que incentivó nosotros, con la producción de algodón agroecológico. O algodón branco, verde e marrom, que fue el primero que plantamos, plantamos y cultivamos, y comenzamos a restaurar aquellas materias primas que nuestros antepartados hicieron. Y que hoy ya tenemos en nuestra comunidad, en nuestro territorio, aquí en la Ambola, aquí en la Gorotuba. Entonces, para nosotros, fue un obstáculo muy grande de personas falarem que no va a dar certo. No va a dar certo. Eso es un fogo de palha. Muchos hombres, nosotros encontramos muchos hombres con cosas negativas. Y, gracias a Dios, ese fuego de palha nunca acabó. Gracias a Dios. Hoy tenemos esta producción donde cada día que pasa empodera más mujeres, buscamos más mujeres, incentivamos más mujeres a producir o artesanato. Entonces, este algodón agroecológico, como nuestro amigo Arquimestre, que nos apoya, nos ayuda, nosotros tenemos esta parcería ahora con la Imaté, muy bueno, donde que a gente, le hablamos una frase que es perfeita, o algodón produciendo alimento, o alimento produciendo algodón, donde que a gente planta es consorciado, que a gente aprendió as técnicas de producir o alimento sem o agrotóxico. Entonces, para nosotros fue una maravilla para la agricultura familiar. Hoy, nosotros producimos el feijón, producimos el milio, sin el agrotóxico. Entonces, para nosotros, mujeres del campo, es una jornada espectacular. Nosotros producimos el conocimiento, nuestro aprendizaje, nuestras hortalizas, nuestros quintales. Entonces, tenemos parcería de varios cultivos. El Instituto Loja Renem, que nos ayuda en la compra del algodón. Tenemos el Coletivo de Mulheres de Porteirinha del Norte de Minas Gerais, que es donde apoya, incentiva las mujeres. Tenemos el Sindicato Produtores Rurales. Entonces, la EMATER, la Secretaría de Agricultura. Entonces, empezamos con tan poco, sin nada, sin nada mismo. Y gracias a Dios, hoy encontramos fuerzas y cada día más capacidad, más ayuda. Entonces, eso nos apoya mucho y también nos llevamos para los otros grupos. Ya conseguimos abrir más grupos de mujeres y incentivar. Comenzamos a producir el algodón, a tecer el pano, producir su peza, hacer su obra prima. Entonces, plantamos y cultivamos, colhemos, alimentamos y también generamos renda familiar también sobre nuestros artesanatos. ¿Puedo ir para la segunda pregunta? ¿Puedo ir para la segunda pregunta? ¿Qué manera de trabajar con otras mujeres? Es como un punto que acabé de hablar. A gente no lleva solo a conocimiento, como también mujeres, que encuentran dificultades en la familia, con el marido. A gente ya encontró eso mucho en nuestra región. Entonces, las mujeres, solo un punto que siempre pregunto atención, siempre pegamos encomendas de fuera y estamos con, tenemos un lugar propio para nosotros costurar, conversar. Y ahí, en aquel momento, descubrimos la otra compañera que está pasando dificultades. Y ahí es el punto, no solo de ayudar a trabajar, a generar renda, pero también ayudar en aquel punto que ella está necesitando de una palabra, de una ayuda de una amiga, de una compañera, de una palabra amiga. Y ahí, a través de aquella tristeza, sale alegria y ya muda de rotina. Entonces, así, no es solo en el punto de trabajo, sino en la autoestima de la mujer. Porque la mujer necesita de la autoestima. Entonces, así, pasa por necesidad en la casa. Pero, cuando encuentro las compañeras, allí, ella empieza a encontrar forzas y abrir caminos, ¿no? A través de una palabra, de un conocimiento. Entonces, la nuestra organización de mujeres, de artesanos, tiene un potencial muy grande que hoy, yo digo y afirmo. Y cuando nos conversamos, nos encontramos dificultades. Pero hoy, tenemos un empoderamiento tan grande, tan grande, que ni que a gente para y piensa, que será que está acontecendo? Será que está acontecendo? Será que es verdad? Eso que ya enfrentamos, y hoy estamos de pie, tenemos una sede, tenemos materiales, tenemos autoestima, y trabajos juntos. Entonces, es una empoderando la otra, es una ayudando la otra, es el colectivo de mujeres dando sustentabilidad, es el CEA, es el IMATER, nuestros compañeros. Entonces, nos encontramos formas. Entonces, como mujer hoy, yo digo para todos, como es bueno ser empoderada. Y como es bueno tener nuevos conocimientos y también aprender y llevar también para los compañeros. Entonces, es un empoderamiento enorme. Es un empoderamiento enorme. Hoy, yo veo para atrás y veo como es bueno ser mujer, como es bueno ayudar a los otros y mostrar que hay nuevos caminos y nuevas puertas abiertas para caminar. Nunca desista, mujeres, ¿ví? La autoestima siempre. Yo dejo aquí mi abrazo. Gracias, Silvana. Gracias. Estamos ahí a disposición. Gracias, Silvana. Muchísimas gracias por tus hermosas palabras, una maravillosa mujer y algo fundamental, Silvana, esa alianza, cuando decís alianza, ese apoyo, es tan importante que las mujeres podamos recibir, las productoras, las artesanas, hacer estos contactos, como se dice acá en Paraguay también, y poder aliarnos, poder trabajar en red, porque así se sale para adelante. Así que, gracias y vamos a continuar rápidamente con la siguiente artesana. Ella es María Posiva del Apia Cetur de Bolivia. María, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y vamos a ir ya cerrando. Sí, me están avisando acá, queridas compañeras, una cuestión de tiempo. Tenemos que hacer lo más, lo más breve posible. Y María, vos que sos una gran referente, simplemente una pregunta que para nosotros es importante escucharte. ¿Qué obstáculos encontraste como artesana para poder vender a un precio justo, para poder comercializar a un precio justo, María? Gracias. Buenas tardes. Yo me llamo María Posiva, soy artesana de acá, de Bolivia. Bueno, asociación de Apia Cetur, ¿no? Como me están preguntando, ¿no? De la como comercialización, comercio justo, ¿no? Bueno, en el comercio, yo como artesano, aunque para las artesanías, para dar el precio justo, tenemos que mejorar nuestro producto, nuestra calidad de trabajo, especialmente en los colores, diseños, modelos, y para comercializar tenemos que hacer así, ¿no? Para tener un buen comercio, buena calidad de producto, colores, María, muchísimas gracias. Sí, sí, seguí María, seguí, seguí, seguí. Sí, eso, eso como, como digo, ¿no? Tenemos que tener calidad de trabajo y también con los colores. Exacto, exacto. Y combinaciones con colores, con cuero y otro, ¿no? Exactamente. Toda esa situación. Y el comercio justo tenemos que hacer, pero ni aún, pues, a veces los clientes, ¿no? Pide, se baja y ahí donde uno también, uno hay que decir, ¿no? Y para vender también nuestro producto, ahí te lo, lo se baja, ¿no? Así mismo. Y para no volver los productos, ¿no? Pero a veces no, con hacer se baja los productos, uno a veces, uno pierde también los trabajos, ¿no? Porque a veces uno tarda de hacer las combinaciones, de tejer los colores, porque nosotros trabajamos con tintas naturales, ¿no? Y nosotros tenemos que salir afuera del campo para buscar las tintas, ¿no? Para hacer los teñidos y a veces, ¿no? Para rebajar los precios, ¿no? Y no se cata, pues, ¿no? Los días de trabajo y todo, a veces uno pierde, ¿no? En los precios y eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Que no sé cómo para que se cate, recatemos los precios, los trabajos, ¿no? También pedimos, ¿no? A la, a usted, ¿no? Como organizaciones, como instituciones, ¿no? Como del FAO y como no todos ustedes, ¿no? Ayúdenos para, para que no, no perdamos tanto, ¿no? En los trabajos, ¿no? Porque sabemos que trabajo con algodón es, pues, es difícil, ¿no? Hay que sembrar algodón y hay que cosechar y después hay que hilarlo, el hilo aún más que todo es cuesta, ¿no? Hay que, es meses, ¿no? para, 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 para amontonar el hilo, ¿no? Y, y para hacer el producto y tenemos que hilar fino para que salga el producto fino, ¿no? Porque también si uno hila bruto, también la, el producto sale feo y, y el cliente no, no va, no lo va a comprar, ¿no? no tiene cálidas tampoco, ¿no? Así mismo. En cambio, si uno lo, un finito, ahí, pues, el producto se ve bonito, finito, y el cliente, pues, viene, lo compra, ¿no? porque es bueno, bonito, ¿no? Y eso sería, ¿no? Lo que puedo decir, a ver, en qué podemos, en qué pueden ayudarnos para seguir, para seguir adelante. Gracias, María, muchísimas gracias. Quiero avisarles a todas las compañeras, a la gente que está conectada, que a partir de la una y cuarto, ya vamos a estar directamente conectados por Zoom y se está empezando a difundir el link porque tenemos un límite de horario de transmisión. Nada más para que todas estén al tanto, no sé, Ingrid, si pasé bien la información, pero eso, esta es una parte fundamental del diálogo. Adelante, Ingrid, para aclarar más la conexión. Sí, quizás, Lila, para no cortar a la persona, porque esto es en cinco minutos, no cortar a la siguiente artesana que es la final, no sé si, Rafael, nos escucha, hacer el cierre oficial de transmisión en YouTube para pasar al Zoom ahora y así no cortamos la participación de Magali que es la próxima persona. Perfecto, perfecto, entonces cerramos este punto y continuamos con una artesana más y también tenemos Ingrid, mujeres que están en las políticas públicas y empresarias y empresarias. Así es. Es un poco largo, sabemos, pero es espectacular, o sea, estamos en países diferentes y gracias a la tecnología podemos hablar juntas, así que bueno, hagamos un esfuerzo más y encontrémonos de vuelta en el siguiente link. gracias Ingrid. Buenísimo, gracias. Rafael, ¿ya se cortó la transmisión? Sí, ahora sí Lila, ya puede hablar Magali, creo que sigue. Perfecto, entonces vamos a ir continuando, estamos con la siguiente artesana que es Magali Liza Porras, Magali es de la cooperativa Mochicas de Perú, así que gracias Magali por estar acá y la pregunta que tenemos para vos Magali es también esto de cómo artesana el hecho de trabajar con otras mujeres, qué potenció tu trabajo, estar cerca de otras compañeras, así que muchísimas gracias Magali, te doy la palabra. Buenos días con todos, muchas gracias por la oportunidad para poder expresarme y poder conocerlas también y aprender también de este conversatorio. Bueno, en primer lugar así cortito uno de los obstáculos que como artesana hemos tenido bueno, actualmente la zona norte de nuestro país ha sufrido muchas lluvias e inundaciones en muchos distritos de nuestra región Lambayeque y ahora uno de los obstáculos que del cual estamos viviendo es el factor económico puesto que muchas de nuestras compañeras han sido afectadas con sus domicilios sus viviendas se han caído sus insumos sus herramientas se han perdido entonces hoy en día es un el factor económico es muy importante ¿no? Entonces la anterior compañera hablaba de quizás un crédito que pudieran otorgar a las artesanas el cual les permitiría ¿no? poder ellas conseguir parte de sus materiales o reactivarse también ¿no? a pesar que ahora la prioridad para muchas de nuestras amigas es contar con una vivienda con la salud con la alimentación pero si no trabajamos tampoco no podemos cubrir esas necesidades porque no vamos a estar esperando que el Estado todo nos dé ¿no? Entonces este factor económico es muy indispensable actualmente ¿no? y bueno y otro de los obstáculos es que como artesanas es la carga familiar que tenemos en casa y el no organizar y dar los roles que le corresponde tanto al esposo a los hijos el no tener organizado eso hace que no tengamos tiempo para poder producir nuestras artesanías ¿no? Entonces creo que el organizarnos el poder en mi caso personal el poder yo participar de la cooperativa me ha ayudado a conocerlas mejor y el conocer también con qué fortalezas y con qué debilidades contamos cada una de nosotros y eso nos ha ayudado a que nosotros podamos entre nosotras opinar escuchar nuestras necesidades y poder opinar y decir por qué no hacemos esto porque no damos solución y uno de esos es ese factor de tiempo ¿no? Ese factor de tiempo entonces la experiencia que tenemos el poder hablar cómo tú organizas tu tiempo cómo tú le das prioridad también a tu trabajo hace que las demás amigas las demás compañeras que quizás también tengan ese problema puedan ellas ir acomodando y ellas puedan ir dando el valor de su trabajo y sus familias y de esa forma sus familias van cambiando van transformando su forma de pensar y valorar que lo que hacemos nosotros es también en nuestro trabajo entonces ellos deben cooperar y ayudarnos también a organizarnos ¿no? Entonces eso a mí me ha permitido el trabajar con mujeres me ha permitido poder organizar y poder con ellas también establecer grupos de quién domina las mejores técnicas y poder enseñarnos y poder aprender entre nosotras y fortalecernos como grupo ¿no? Tú dominas esta técnica entonces vamos a ayudarnos vamos a fortalecer y potenciar ¿no? De manera de que el tema de calidad ya lo podamos ver todas ¿no? Como grupo y poder nosotros tener esa capacidad de poder emprender y poder estar dispuestas en decir bueno podemos hacer este proyecto bueno podemos hacer esta actividad podemos ir y participar en esta feria grande ¿por qué? porque ya nosotros estamos pensando en que trabajar en equipo nos va a brindar nos va a abrir puertas de poder de repente alcanzar más objetivos tanto familiares como institucionales también ¿no? el tema el tema por ejemplo de el acceso a internet a los dispositivos móviles fue uno de los obstáculos pero ya trabajando en grupo nosotras hemos ido aprendiendo trabajando en grupo en la cooperativa nos ha permitido poder también nosotros poder recibir capacitación de parte de CITESIPAN y de otras organizaciones del estado nos ha permitido poder acceder y poder aprender y como no todas aprendemos al mismo tiempo entonces la que aprende más ¿no? hacemos pequeños grupos y podemos ayudarnos junto cuando nos juntamos nuestras reuniones cuando nos juntamos es para mirar de qué forma hay nuestra debilidad y podemos nosotros fortalecernos y otro de los obstáculos que hay aquí en nuestro pueblo podríamos lo puedo decir así es que nos falta concientizar acerca de consumir lo nuestro ¿ya? muchos de nosotros nuestros mismos pobladores por ejemplo en su casa no utiliza una panera hecha a mano o unos o sus morrales hechos de algodón o sus o sus prendas ¿no? que nosotras mismas lo hacemos no consumimos entonces ¿de qué forma nos podemos ayudar a nosotros mismos? si nosotros no consumimos eso nuestros pobladores de repente el alcalde los regidores o funcionarios no no sensibilizamos a la gente entonces hace falta mucho el sensibilizar ¿no? el sensibilizar de consumir lo nuestro para poder seguir con nuestra cadena de producción porque muchas veces como artesanas esperamos una feria si no tenemos punto de ventas esperamos una feria para poder ir y ahí vender nuestros productos entonces necesitamos eso ¿no? el poder sensibilizar y por qué no yo siempre tengo esta idea y es una meta que me he trazado este también personal y como institución el poder nosotros este ir en este caso a las entidades del sector de educación y por qué no permitir que maestras artesanas puedan ir y enseñar en los cepros en los colegios y para poder ir nosotros este haciendo que esto que lo aprendimos siga aumentando y tengamos también más más este población para que siga enseñando para que siga aprendiendo entonces por qué si aquí por ejemplo en la región la mayeque la artesanía que se vende del telar a cintura las técnicas ancestrales por qué eso no se enseña en educación por el trabajo por qué eso no se enseña en los cepros ¿no? como alternativas de trabajo entonces creo que eso nos falta las entidades del estado creo que deben promover también ¿no? y de repente cambiar esa estructura de la parte educativa y diversificarlo y más hacia nuestra misma comunidad hacia nuestra misma región eso creo que nos brindaría oportunidades también para que nuestras artesanas puedan también enseñar ¿no? allí es verdad que se necesita tener la parte pedagógica ¿no? pero las maestras artesanas de acuerdo creo que a un nivel a una capacitación que ellas van realizando ellos están en la capacidad de poder enseñar a nuestros niños ¿no? muchas gracias por la oportunidad gracias 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 Magalí maravillosa mujer y artesana quiero contarte que en el chat todos están poniendo muy buena idea Magalí así que gracias por animarte a contarnos tu sueño de artesanía más educación te cuento que en Paraguay creemos lo mismo creemos que por ahí es el camino así que Magalí de paso aprovecho y te comento acá al lado mío está Cintia ella es la presidenta del instituto de artesanías acá de Paraguay y justamente me decía mientras hablabas me decía lo que dice Magalí es el camino que tenemos que seguir es la educación con la artesanía porque hay que construir conciencia Magalí todo eso que vos dijiste tenemos que ser conscientes y no todas ni todos somos conscientes así que gracias por animarte a contarnos tus sueños y vamos a continuar vamos a continuar justamente con Cintia Melgarejo ella es la presidenta del instituto paraguayo artesanía realmente una mujer que admiro muchísimo como profesional como amiga también puedo decir y bueno Cintia la preguntita que tenemos para vos es principalmente los principales desafíos en cuanto a la implementación de políticas públicas pero dirigida a las mujeres artesanas gracias Cintia muchas gracias Lila acá compañera y amiga como ella también menciona muy buenas tardes a todas las compañeras de diferentes países que nos están acompañando y la verdad que Lila esto es de los desafíos para poder implementar políticas públicas veo que es un desafío que hoy lo tenemos todas y todos en la región en cuanto a temática de artesanía ahora hoy le queremos contar y me quiero compartir un poco la experiencia que estamos liderando a través del Instituto Paraguayo de Artesanías aquí en Paraguay en donde nos pusimos como desafío poder poner a la artesanía como una pieza central para el desarrollo por sobre todo para el desarrollo económico de las comunidades productoras pero por sobre todo también de las mujeres artesanas hay una realidad que malestamos aquí en Paraguay que de 10 personas que se dedican a la producción de artesanía aquí en Paraguay 7 son mujeres estamos hablando que hoy la artesanía en Paraguay tiene rostro de mujer y ahí está nuestro mayor desafío entonces cuando empezamos a difundir y empezamos a entender cuál es el valor que tiene la artesanía para la vida de las comunidades para la vida de las mujeres creo que allí vamos a poder diseñar estrategias vamos a poder diseñar programas y proyectos que puedan responder a las necesidades y para poder diseñar soluciones a los desafíos que hoy nos estamos presentando nuestras maestras artesanas y ese es el compromiso que hoy tenemos desde el instituto hoy estamos en un proceso de diseñar una primera política nacional de artesanía en Paraguay antes no era una pieza central para poder empezar a mirar la artesanía como puede articular con otras políticas o planes que se vienen impulsando para dinamizar y para que por sobre todo esas políticas puedan llegar a los territorios y que puedan de alguna manera impactar en la vida de las mujeres y de los hombres y de los niños y por sobre todo de toda la comunidad y este desafío que tenemos de diseño de la primera política nacional de artesanía justamente busca abordar todos estos desafíos en dimensiones hoy esta política que estamos desarrollando a través de las voces de nuestros maestros y maestras artesanas abarca por ejemplo esto que estábamos diciendo y esta preocupación que tenemos que es la dimensión ambiental que tiene que ver con el acceso a la materia prima esto que comentaba María del Carmen hace rato ¿cómo hacemos que los saberes que están ligados a la identidad de los territorios en el caso de María del Carmen que nos comentaba que ella es de la ciudad de Yataytú un pueblito que está a 146 kilómetros 165 kilómetros digo bien de la ciudad de Asunción siga manteniendo viva la expresión propia de su localidad pero por sobre todo también sea una herramienta para que siga habiendo movimiento económico en el territorio entonces eso es uno de los mayores desafíos que tenemos ¿cómo hacemos que las mujeres de Yataytú sigan accediendo a la materia prima que es el algodón para poder seguir hilando la identidad de su comunidad y luego eso darle mercado para que la rueda siga continuando y de esa manera seguir desarrollando a esta comunidad que es una comunidad rural por citar un ejemplo por otro lado también también entendemos que esto que estoy mencionando de la dimensión ambiental está sumamente ligado con la cuestión de la dimensión económica si nosotros si hoy María del Carmen no tiene acceso a materia prima muy difícil que hoy pueda hacer el textil del auténtico OCOÍ y pueda comercializar y si ella hoy no puede comercializar si ella hoy no tiene acceso a esa materia prima una expresión que está ligada a una identidad fuertísima de la comunidad se va a perder entonces también toda esta empezar a entender que la artesanía no es solamente un producto que nos sirve para poder acompañar o decorar nuestras casas sino que en realidad en cada producto hay una expresión propia de nuestra identidad y ese es el valor agregado que hoy nos traen nuestras maestras artesanas y ese es el desafío que hoy tenemos desde el Paraguay poder generar espacios de articulación en donde podamos posicionar en la agenda pública esta mirada sobre la artesanía donde la artesanía pueda ser un motor de desarrollo para las comunidades para las localidades pero por sobre todo que pueda también ser una oportunidad para poder desarrollar otras estrategias que tengan que ver con otras dimensiones y puedan seguir dinamizando los territorios y dinamizando la vida de las mujeres artesanas así que muchísimas gracias Nila por el espacio muchísimas gracias a Pau también por este espacio porque creemos firmemente que en este encuentro de mujeres poderosísimas como estábamos diciendo hace rato está esa mirada y es hacia donde tenemos que caminar y escuchándole a cada una de ustedes vemos efectivamente que no estamos solas y que estamos transitando hacia eso entonces para mí es súper importante que podamos compartir estas miradas que hoy tenemos acerca de las mujeres artesanas el rol que ellas cumplen y lo primordial que es la artesanía para salvaguardar nuestra identidad en nuestros diferentes países así que muchísimas gracias gracias Cintia comentarles a todas nada más en este espacio Cintia tiene 32 años ella está en un cargo muy político la política es muy difícil y contarle que como equipo de trabajo la mayoría somos mujeres nos apoyamos tratamos de conectarnos todos los días hay desafíos y la verdad que las voces de las artesanas son nuestro camino ellas nos dicen qué tenemos que hacer qué estrategias necesitamos mirar y bueno es un desafío para todos los sectores por eso este diálogo es tan importante porque también acá están como dijimos anteriormente las productoras incluso las empresarias del mundo textil ahora seguidamente vamos a hablar con Marita Marita también está en políticas públicas Marita realmente yo todavía no tuve el honor de poder conocerla una gran persona pero a través de la cámara le tengo un cariño enorme siempre le digo eso Marita representa lo que es el Citecipán de Perú así que Marita espero que estés muy bien y la pregunta también va por ahí Marita como decía Cintia que está acá a mi lado ¿verdad? ¿cuáles son estos desafíos tan grandes al momento de pensar en políticas públicas para las mujeres artesanas? Gracias Marita gracias gracias Lila gracias a todos como decía Cintia es para nosotros todos los que trabajamos en el sector artesanal y turístico es muy importante tener este tema de poder compartir en redes nuestras experiencias nuestras vivencias como decía Lila que me quitó ya las palabras es nuestro trabajo para que tenga éxito como técnicos de campo yo pertenezco al Citecipán estamos al norte del Perú en la región Lambayeque somos parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo somos el equipo técnico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y no solamente vemos el tema artesanal es también el tema de turismo y la visión del Mincetur es tenerlos ligados a ambos y también a nuestra gastronomía que es una de las principales banderas que tenemos dentro de todo el Perú y los desafíos son enormes pero estos desafíos como un equipo técnico que tenemos es que nuestros servicios deben ajustarse necesariamente con exactitud a lo que requieren nuestras artesanas a lo que requieren en el caso de nosotros tenemos una gran diversidad le comentaba a los chicos que en Lambayeque tenemos como 6 líneas artesanales y como Estado en muchos creo que igual tenemos equipos técnicos escasos tenemos recursos reducidos pero nuestra labor es de articular por un lado la articulación porque hay la empresa privada que debe participar en todos los procesos porque también forman parte de toda nuestra economía local y regional también los equipos técnicos por ejemplo me ha encantado la experiencia argentina en el cálculo de los precios es responsabilidad del CITE trabajar este tema de mejorar sus servicios y dar un servicio integral y eso significa identificar cada vez más a estos equipos que trabajen metodologías y las metodologías no se van a trabajar en gabinete las metodologías se ponen en puesta con las artesanas y cada distrito cada conglomerado tiene sus características diferenciales o sea yo puedo estar en la costa pero tengo tengo artesanas de la línea textil de algodón de algodón de lana de ovino en la sierra el contexto es completamente diferente las estrategias no pueden ser iguales a veces las políticas y eso le digo a Cintia que está en un poder mucho más alto las políticas las establecen de una manera muy de gabinete y se miden con muchos indicadores que lamentablemente a veces tienen que ser muy altos para demostrar que uno ha logrado para los equipos técnicos en caso de mi experiencia personal yo creo que la respuesta de que estás haciendo un buen trabajo es cuando logras ver realmente a nuestras artesanas empoderadas ¿no? porque es muy bonito decir está empoderada pero es muy difícil demostrar que de verdad está empoderada y empoderada es que ella tiene oportunidad que busca sus oportunidades como Magali lo dice tiene ideas que lanzan a sus grupos convencen trabajan a la confianza que debe haber entre ellas ¿no? para uniformizar sus técnicas porque no todas manejan la técnica en igual en igual estilo ni en igual tiempo ¿no? ni en igual nivel entonces este conversar con ellas consensuar con ellas su trabajo ¿no? y ver que cuando una mujer está empoderada pues toma decisiones no toma decisiones sino con la finalidad de oponerse a los hombres sino que también nuestra intervención a veces abarca familias ¿no? a los hijos a los que van van a tener esta suerte de poder seguir esta tradición y esta cultura y esta sensibilización y no perder nuestras lindas líneas que nosotros tenemos en el Perú y toda la tradición y la cultura que a veces como decía Magali nuestra propia población no la reconoce tienen que venir gente del extranjero ¿no? donde se quedan maravillados con todo lo que tenemos en nuestros espacios ¿no? tan pequeño pero la región tiene demasiados aspectos y entonces el objetivo del CITE siempre es mejorar el servicio pero levantando información socializando con las artesanas identificando hoy por ejemplo ya nos habíamos trazado una estrategia de intervención todo el año a través de un plan anual de actividades no sabíamos que hace 15 días nuestro nuestro como les comentó Magali en muchos distritos de la región y del Perú en el norte hemos sido azotados por este ciclón en 24 horas nuestras artesanas han perdido sus talleres ¿no? entonces es un gran desafío es el cambio total de 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 haber planificado algo y el entorno te lo quita en un dos por tres pero yo sé y todos sabemos que las mujeres acá son fuertes son guerreras ¿no? o sea somos guerreras si bien te da pena en un momento el impacto es fuerte ¿no? como decía Magali ahorita hay preocupación para sobrevivir para tener una vivienda para tener alimentación para las enfermedades que se presentan con estos lamentablemente fenómenos naturales sé que después tendríamos que avanzar fuertemente con otra estrategia de intervención y con otro desafío en nuestros en nuestro morro en nuestro pacor en nuestro túcume ¿no? ellos tienen que ahora ver por ejemplo cómo proveer la materia prima de nuestros algodones se han perdido algunos campos bastantes campos ¿no? el tema de recuperar sus talleres ¿no? es necesario en este caso la intervención para que se puedan equipar nuevamente ¿no? y es necesario también ver la manera dentro de nuestra de nuestros recursos escasos que tenemos cómo podemos apoyar estos procesos entonces mi reflexión es que todo todo este trabajo en campo tiene que responder a las necesidades de nuestras poblaciones ¿no? definitivamente ¿no? son ahí donde nosotros podemos identificar no es un trabajo aislado es un trabajo consensuado articulado estado universidades academia entidades privadas ¿no? diseñadores empresas ¿no? que tienen que participar en este proceso y en esta bonita labor porque al final como les digo lo que nosotros nos llevamos es lo que ha podido lograr cada una de nuestras artesancias gracias Marita muchísimas gracias te cuento que mientras hablabas por suerte nuestro micrófono estaba silenciado porque Cintia realmente estaba en un diálogo contigo y bueno yo sé que si seguimos vamos a estar acá hasta muchas horas pero se debe una conversación poderosas mujeres y como siempre te dije Marita y le digo a Cintia maravillosas mujeres vamos a continuar ahora con las emprendedoras que tienen un rol fundamental en esta cadena de valor del algodón y para eso vamos a entrevistar a Marta Liliana Arvila ella es de Corbolienzo de Colombia ¿cómo estás Marta? gracias por estar conectada todo este tiempo y bueno la pregunta que tenemos para vos Marta es los obstáculos ¿cuáles han sido estos obstáculos que realmente fueron críticos para vos como mujer emprendedora en el rubro textil? gracias Marta ¿cuáles han sido los obstáculos que hemos tenido es la matriz no puedo Liliana te bajé un segundito el micrófono el video a ver si se escucha mejor porque está muy cortado hola ¿me escuchas? sí un poquito mejor pero se está cortando Liliana te voy a cerrar la cámara pero es para poder escucharte bien porque está mala la conexión ¿vale? hola ¿me escuchas bien? ahora sí ahora sí bueno entonces te comentaba que represento una organización ubicada en el municipio de Charala departamento de Santander en Colombia somos más o menos 70 mujeres involucradas en el proceso en cuanto a tu pregunta yo creo que una de las principales falencias que hemos tenido es la materia prima ya que pues por el cambio climático y por diferentes causas nos hemos visto muy afectadas para la materia prima nosotros trabajamos todo el proceso del algodón entonces sí ha sido una una palencia bastante grande que hemos tenido en los últimos años otra otra de las dificultades que hemos tenido es el espacio un espacio óptimo para la producción textil artesanal por eso llevaron alrededor de 40 años intentando también abrir estos espacios para para poder dar un espacio óptimo a las mujeres artesanas que hacen parte de este proceso además de ello pues la difusión del proceso y el producto se dificulta y causa poco reconocimiento del valor artesanal y el comercio justo de los mismos y pues el poco reconocimiento de las entidades estatales nacionales la falta de apoyo también por parte de los mismos por polienzo está donde está gracias al esfuerzo de las mismas maestras artesanas que han hecho parte de esta entidad a lo largo de los años algo más es pues la poca remuneración económica que tienen las maestras artesanas que elaboramos dentro de esta entidad realmente elaboramos por amor al arte por amor al oficio porque sabemos que llevamos en nuestros hombros la responsabilidad de mantener viva una tradición cultural ancestral de hace miles de años además de ello pues la falta de interés y apropiación de saber hacer es lo más importante y pues también la falta de oportunidades propias de capacitación hablo pues más que todo en cuanto a poder digamos la misma organización poder pagar programa de diseño o algo por el estilo y bueno también está la parte de que los grandes diseñadores valoren el trabajo del artesano que también es una de las principales falencias ya que pues siempre el artesano es el menos beneficiado en cuanto a la comercialización de nuestros productos y pues las instituciones que están para llegar a donde están los artesanos las entidades gubernamentales no asumen el compromiso para lo que están creadas yo creo que es uno de los problemas más importantes que tenemos porque pues tenemos que además digamos de que no cumplen la función por la que fueron creadas también pues no nos vemos tan beneficiados con la parte de impuestos yo creo que no solamente hablo de nuestra comunidad artesanal sino de las comunidades artesanales en todo nuestro país gracias muchas gracias te agradecemos mucho Marta realmente me costó un poco escucharte pero dijiste tantas palabras claves y por sobre todo el desafío que hay con diseño artesanía y decíamos acá con Cintia es increíble porque estamos en países diferentes pero los emergentes los problemas son demasiado similares así que estamos más unidas de lo que creemos finalmente vamos a cerrar este diálogo agradecer la Maisa que estuvo presente la última gracias Maisa Maisa tuve la oportunidad de conocerle ya en un encuentro de la red que hicimos a una cuestión más virtual ya hubo ahí un amor a primera vista con Maisa tenemos que reconocer porque vamos a trabajar en el mismo grupo de la red de políticas públicas Maisa bienvenida muchas gracias por estar presente y lo mismo Maisa que le preguntábamos a Marta de Colombia ¿cuáles fueron estos obstáculos que se dieron al momento de emprender en este sector y también estar con otras compañeras estar con otras mujeres ¿cómo puede ayudar a potenciar el negocio textilio? gracias Maisa Boa tarde a todos y a todas hay un hombre ahí en nuestro grupo ¿no? gracias Adriana gracias Ingrid gracias a todos y todas por terem lembrado de mi nombre aquí para esta reunión tan importante bueno yo creo que el primer desafío crítico que nos tenemos que tener es con nosotros mismos con las personas consigo propia yo creo que todas debemos nos conocer como emprendedoras antes de sabermos para para onde nos vamos en que que produtos que nos vamos fazer qual o conceito que nos vamos usar nós temos que vender verdades ninguém vai produzir o que no acredita e o no nosso caso de empreendedoras de empresarias nós temos que nos conhecer também como empresarias que tipo de empresaria eu sou eu sou uma empresaria planejadora ou eu sou uma empresaria comercial eu sou uma empresaria criativa ou eu sou uma empresaria que produz então o desafio maior que nós temos inicialmente para dar o primeiro passo é nos conhecermos quanto a estarmos todos ligados em grupos de mulheres em instituições eu acho fundamental porque mulher se comunica bem a sororidade está presente a gente está junto a gente se informa melhor nós temos muito fortes pelas características femininas de termos de termos empatia de nos identificarmos com os problemas umas das outras e de nos ajudarmos mutuamente que é a sororidade então eu vejo muito isso estarmos em espaços coletivos é é uma divisão de tarefas e uma união de forças então eu só tenho a recomendar vamos dizer assim até pelo tempo que eu estou nessa área estou como empresária há mais de 40 anos e como na área teste orgânica há 23 anos então tenho conhecimento e experiência para poder chegar aqui para vocês e poder compartilhar esse meu ponto de vista e não vou falar muito porque nós já estamos aí no avançadíssimo da hora e só tenho a agradecer que podamos ir que podamos en este mes tan importante assim que graças Ingrid por confiança como sempre te digo e um abraço enorme desde Paraguai a todas graças graças lila por manejar este bloque con tanta soltura con tanto compromiso como sempre eu queria saludar a todas as artesanas que também se nos unieron aí como um grande bloque um mar de artesanas que chegaram ao Zoom de Perú de Bolivia assim que muito bem 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 por aí estamos vendo a Mirta Susana a Luz e Lama a Juana a Rosita Moreno um saludo por lá sempre muito motivadas Rosandra Cecília enfim um grupo de artesanas e de ante todo lhes pedimos desculpas por não esperamos que cortaram assim abruptamente a transmissão no canal de YouTube pero há outro evento aqui em FAO e foi o que nos disseram sobre a marcha assim que ante todo disculpas nesse plano mais técnico por isso estou contenta de que se hayan sumado as artesanas também está Juan Pablo por aí Berli diseñadores para cerrar este evento vai ficar todo gravado em Zoom o que vamos poder compartilhar depois o vídeo com vocês para difundir em redes e agradecer a participação de todos e todas só cerrar com algum mensagem clave nós como Mujeres do Algodão temos muito que aportar desde nossas realidades e territórios e a actividade econômica que realizamos impacte e beneficia a toda a cadena isso não podemos deixar de colocar em dúvida e o empoderamento econômico nos leva a pensar em muitas coisas que vocês já señalaram mas também em empleos e o que é a inclusão efetiva das mulheres na cadena em mercados que é um tema crítico que reconozcan de verdade o valor agregado nos falava Liliana que agradezco muito é a primeira vez que Liliana desde Cuerpo Lienzo se suma a uma actividade de la red assim que muito bem nos dizia nos trabalhamos por amor ao arte e sim tem que poner amor à artesanía mas estamos rescatando uma identidade cultural de um país então isso é um valor incrível que também tem que ser reflexão em um preço certo e como diziam outras companheiras ter maior acesso a serviços financieros e assistência técnica de qualidade que falta muito e os que estamos aqui o poder movilizador de as redes e o trabalho colectivo é essencial para que catalizemos estes processos e avancemos no empoderamento econômico aqui a cooperación tem um rol importante em apoiar nesses processos de articulación de escalamento de iniciativas potenciando todo o que é este intercambio de experiências e buenas prácticas proveyendo metodologias como agora nos trajo a red rama que eu creo que vai ser uma de as próximas atividades de la red compartil mais esta metodologia de precios ahondar o intercambio de experiências e o compromisso que nos queda seguir trabalhando com estes enfoques de gênero transformadores em toda a cadena e como dijo Rigoberta Menchú que é embajadora de boa voluntade da UNESCO é o nosso premio nobel aqui na região este mundo não vai cambiar a menos que estemos dispostas que é algo que nos dijo Maísa não assim que juntas e juntos somos mais algodão muitas gracias a todas e todos por estar neste evento e por aguantar até o final não podíamos cerrar sem dar este espaço de diálogo e trataremos de que manejemos melhor o tempo mas somos uma rede muito grande então tem que dar espaço a todos e a vezes nos pasan estas coisas mas muitas gracias e iniciamos creo que o ano com um muito bom pie com este evento como red seguimos pensando os próximos passos e nos vemos para falar do este taller presencial que todas soñamos no muchísimas gracias não sei se alguém quer dizer algo mais pero eu me vou super feliz e motivada tchau 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 ¡Gracias!